Como Álvaro Antonio García Pérez de 45 años, fue identificado el cuerpo hallado en el corregimiento La Palmita, jurisdicción del municipio de Las Aguas de Ibrico, Cesar. El hoy fallecido se encontraba desaparecido desde la semana anterior luego de salir de su residencia ubicada en OGB al sur de Valle de Upar. El cuerpo de la víctima, que era conocido como Pichi, se encontraba envuelto en varias bolsas plástica color negro y en avanzado estado de descomposición. Según las primeras versiones, el cadáver registra varios impactos con arma de fuego. Fue un habitante de Las Aguas de Ibrico quien encontró el horripilante suceso tras acercarse al curioso paquete que emanaba un olor fétido y le dio aviso a las autoridades que se acercaron al sitio. Se conoció que Álvaro Antonio se encontraba desaparecido desde la semana pasada luego de salir de su casa ubicada en la zona residencial OGB al parecer a bordo de una camioneta. Pichi era natural del municipio de Becerril. Eso fue ayer sobre el mediodía aproximadamente en La Jagua, zona rural. Es una persona aproximadamente como de unos 40 años. Sin embargo, todas las diligencias ya de investigación judicial las está asumiendo el CTI y la Cijín, coordinación con fiscalía, con el fin de determinar responsabilidad, los hechos, los móviles, todo en materia criminal frente a este caso. El cuerpo, pues, lastimosamente se encontró en bastante estado de descomposición y estaríamos al tanto y a la espera del dictamen de medicina legal frente a la verdadera causa de la muerte de esta persona. Y a partir de ahí, con todo el material probatorio, poder establecer la ruta de investigación que nos conduzca a los responsables. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.